Este se llama la montaña de budgets. ¿A quién? ¿Cómo se llama? En el de Morelos también. Bueno, lo mejor de todo. Ah, pues mire, pues, hasta dónde. Yo me dejo querer, dice. Gracias, Señor. Y lucharé por ti, porque seas muy feliz. Mientras tanto, toma estas rosas que compré pensando en ti. ¿Qué? ¿Puso a quien le agarre la cola? No puso a quien le agarra la cola. No puso a quien le agarre la cola. Ahora sí, una foto, dice. ¿Está de acá? Un segundito. ¿Y qué, Diego? ¿Cómo se siente? ¿Qué se siente casarse? Después de todos esos años. ¿Ya está bien seguro? Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya. Allá, pues, ir a ver dónde vas a voltear, porque... ¿Cómo me quedó? ¿Cómo me veo? Ah, hasta luego. Ya se ve como de 25 años. Sí, no, pues, ya estamos preparándonos para ir a la iglesia. Y, este, bueno, aquí en esta grabación ahorita, este, pues, si Dios quiere, ¿verdad? Pues, la van a ver sus familiares allá en el pueblo y todo. Saludos para todos, para mi papá y mi mamá. ¿Qué tiene aparte de sus padres en México? ¿Hermanos? Hermanos, hermanas. ¿Ah, sí? Sí. A todos mis familiares, para todos. Son muchos y no puedo mencionarlos a todos, pero para todos, salud para ellos. Claro, claro que sí. Que se cuiden y que se porten bien, que no estén tomando mucho. Que no estén tomando mucho. Cuando estén mirando este video. Que también se casen, también. Que también se casen para que sientan que se siente. Que van a sentir que se siente, que lo que estoy sintiendo yo. Eh, está bien. Y saludos para todos. Y a todos mis primos que vinieron también, a mis primas que vinieron a visitarme de otro estado. Oh, sí, sí, claro. Saludos para ellos también y gracias que vinieron. Este, para mi hermano, que también todavía no llega. Ahorita va a llegar a tener otro más. ¿De dónde viene? Vienen de Morriston. Y de Tennessee también aquí, como el señor. También viene de Tennessee. Mi hermana. La gente todavía no llega, pero están cambiando. Mi cuñada, que anda aquí también. Anda desayunando. ¿De dónde vienes, cuñada? De Seattle, Washington. De Seattle, Washington. Viene también ella a acompañar a su hermana. Saludos para mis cuñadas. Para todos. Media unión americana aquí. Aquí andamos nosotros. Ya fuimos a ver la novia. Se ve muy guapa. Lástima que va a esperar a verla hasta la tarde. ¡Ah! Vamos a castigar. Luego les mandamos más saludos en el salón o en la iglesia. Y ahorita nos vamos a ver por allá. Ok. Dale pues. Y aquí, ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Fernando Vázquez. ¿De dónde viene? Nosotros venimos de Johnson City, Tennessee. De Tennessee. Tenemos que acompañar a mi cuñado Miguel. Ok. Venimos de aquí a celebrar esta gran ceremonia de que van a celebrar hoy. Y ese gran sacramento matrimonial que este día Dios se los va a conceder. Y gracias. Aquí estuvo ayudando al novio a vestirse. Sí, no sabemos mucho, pero ahí andamos. Sí, no, ya nos quedó el novio, pero parece de 25 años. Sí, verdad, como que le quitaron 20. ¿Usted es originario de dónde, ese de Urapicho? Yo soy originario de Urapicho. Ah, ¿de dónde es el amigo Magaña? Saludos ahí si llega a ver este video el amigo Magaña. Jesús Magaña, un saludo muy fuerte y un abrazo. Andale, igualmente. Bueno, ahora nos vemos al rato acá en la iglesia. A ver cómo nos va por allá. Primero Dios. Andale. Yo soy el hermano mayor aquí de mi hermano Miguel. Oh, mire, ¿cómo se llama? Me llamo Delfino. Oh, ok, es el hermano que estaba esperando. Y aquí mi hermano Miguel. Vinimos pues a recogerlo para llevarlo a la iglesia. ¿Pues asegurarnos que llegue? Sí. Y hoy es el día de su boda y vinimos a ponerle estar, pues a llevárnoslo más que nada y pues emocionados por la fiesta. Ah, ok, ya está. Por la fiesta y pues necesitamos toda la fiesta. Bueno, yo soy un sacramento, primo. La fiesta no tanto. Jejeje. Bueno, pues vamos allá, nos vamos a ver ahorita en la iglesia. La fiesta no se vale, no me brinda, no me brinda, no me brinda, no me brinda, no me brinda. No me brinda, no me brinda, no me brinda, no me brinda. No me brinda, no me brinda, no me brinda. No me brinda, no me brinda, no me brinda, no mi brinda, no me brinda. Amigos, nos hemos reunido en la casa del Señor para salvar la unión matrimonial de Miguel y el ser. En el día en que ellos van a establecer su propio hogar, para ellos este momento es de singular importancia. Por eso, vamos a acompañarnos con nuestro cariño, amistad y oración fraterna. Escuchemos atentamente con ellos la palabra que Dios nos va a dirigir hoy. Después, con la Santa Iglesia, invocaremos a Dios Padre, por Cristo, nuestros saludos, para que a todo complacido a estos hijos suyos, que van a contraer matrimonio, los bendiga y les conceda vivir en unidad permanente. La alegría real y amor real, tenemos que sacrificar nuestros pobres egos. Eso es un poco de sufrimiento, pues no es sufrimiento por sí mismo, sino por su Cristo, para otros, en imagen y ejemplo de Él. Y por eso, hemos reunido en distinguir estos votos que van a pasar. Y este voto que es invisible y indiscutible del Dios que va a crear dentro de ustedes, para que en todos los momentos puedan mostrar su amor a nuestro mundo. Gracias. 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 Miguel de Anselmo. Ustedes han venido aquí, a la casa de Dios, para que Él se dé con su gracia la voluntad que tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y la comunidad cristiana aquí reunida. Cristo bendice abundantemente su amor en mi papá, y Él, que los consagró un día con el Santo Bautismo, los enriquece hoy y les da la fuerza con el sacramento especial para que se guarden mutua y perpetua y delicada y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por tanto, antes de esta asamblea, les prometo sobre su intención. Miguel de Anselmo viene libre y voluntariamente a contraer matrimonio sin ser presionados. Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida. Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio, unan sus manos y se manifiesten su procedimiento contexto, un punto de vida. Y que desean contraer santo matrimonio, unan sus hijos y se manifiesten su procedimiento которого que sea tan santo matrimonio sin ser presionado y sin ser presionado y sin ser presionado. Y que desean contraer santo matrimonio para que sea un santo matrimonio sin ser presionado y de la vida sabido de Dios y su vencedor. y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo en Selma te recibo a ti Miguel como esposo y me entrego a ti y prometo ser que fiel en la prosperidad y en la adversidad y en la salud y en la eternidad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios que unió a nuestros primeros padres del paraíso confirme este consentimiento que ustedes han manifestado ante la iglesia y en Cristo les de su bendición por lo tanto lo que Dios ha unido no lo separe Rafael el hombre y nuestra respuesta es de muchas gracias a Dios bendigamos al Señor de muchas gracias a Dios los padres los padres los padres denidos por favor el Señor bendiga estos anillos que van a entregarse el uno al otro en señal de amor y de fidelidad amén 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 Gracias. 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 La Recibe esta alianza, enseñándole amén en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Los Padres de las Ambas. Bendice, Señor, estas armas que Miguel y Anselma se entregan y derraman sobre ellos la abundancia de tus bienes. Anselma, recibe estas armas como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Miguel, recibe estas armas como prenda de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. De pie, por favor. Queridos hermanos, en la alegría de este paso oremos insistentemente a Dios, nuestro Padre, que se time atender nuestras humildes oraciones como escuchó las súplicas de su amado Hijo. Digamos de lleno de confianza de lo que vimos, Señor. De lo que vimos, Señor. Por Miguel y Anselma, quienes acaban de unirse en el santo matrimonio para que gocen de la salud de alma y cuerpo, roguemos al Señor por lo que vimos, Señor. Para que el Señor, que bendijo con su presencia las bodas de Cana, los mantenga siempre fieles a la bien sanidad, se guarden mutua y perpetua y delidad, y pueden cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por tanto, y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propia del matrimonio durante toda la vida. Están dispuestos a recibirle Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos en la ley de Cristo y de su iglesia. Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio, unan sus manos y se manifiesten su procedimiento ante Dios y su iglesia. Yo, yo me te recibo a ti, te recibo a ti, al santo, como esposo, como esposo, y me entrego a ti, me entrego a ti, y promete serte fiel, y prometo serte fiel, en la prosperidad, y en la prosperidad, y en la adversidad, y en la salud, y en la enfermedad, y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. todos los días de mi vida. Yo, yo en Selma, te recibo a ti, te recibo a ti, Miguel, como esposo, como esposo, y me entrego a ti, y me entrego a ti, y prometo serte fiel, y prometo serte fiel, en la prosperidad, en la prosperidad, y en la adversidad, y en la adversidad, y en la salud, y en la enfermedad, y en la enfermedad, y así amarte y respetarte. Y así amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Dios, le alza, le gracias a Dios. Los padres, te reunidos por lobo. El Señor, bendiga a estos, anillos, que van a entregarse, el uno al otro, en señal de amor, y de fidelidad. Amén. Amén. Gracias. 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 Bendice, Señor, estas armas que Miguel y Anselma se entregan y derraman sobre ellos la abundancia de tus bienes. Anselma recibe estas armas como prende de la bendición de Dios. Como prende de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Miguel recibe estas armas como prende de la bendición de Dios y signo de los bienes que vamos a compartir. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me voy a llevar su niña. Ya me lo voy a llevar para mi casa. ¡Gracias! Fíjense, la llevo a uno. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.